Dicen que soy lo peor que llego a tu vida Que solo vine para cansarte herida Y a quitarte la tranquilidad Dicen que en tu camino yo fui la espina Esa que te ha causado esa herida Que no ha podido sanar Dicen que soy culpable de tu sufrimiento Que solamente te daba tormento Y que nunca te supe valorar Dicen que tuviste un buen comportamiento Y que yo solo te daba del precio Que no te supe apreciar Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Para que no sepa todo el mundo Tu bien lo sabes Lo sé yo y lo sabe Dios Que pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Que acabaste Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya nada más El retoñito de Cuna y Claudio Claudio Bonita Julio César Galvis Y en el tuyo Y en el tuyo Quería andar Dicen que tuviste muy buenos pretendientes Que me hayas escogido Que me hayas escogido No lo entiendes Porque no te iba a dar felicidad Pero yo era feliz Antes de conocerte Y un infeliz fui después de quererte Al conocer tu verdad Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Para que lo sepa todo el mundo Sé que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Como son las cosas Dilas No hay que mentira Porque así nunca encontrarás felicidad Es porque a Dios y al afectado Le da ira Que le oculten En algo que no ha sido verdad En algo que no ha sido verdad Y pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Y que acabaste Con un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya La culpa es tuya Nada más Pero dilo Quiero escucharlo de tus labios Dile la verdad de aquel pasado Cuando te enseñe a adorar Pero dilo Para que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!